Es que acá el lagarto ya ha hecho un puré con zanahorias, ¿eh? Zanahorias que sencillamente las cociné en el microondas. Lo podemos hacer a vapor si queremos o en agua. Y acá vamos a comenzar a hacer, como si fuese esto, una mayonesa con huevos. El mismo procedimiento vamos a utilizar, pero no le vamos a agregar huevos, ¿eh? Primero vamos a agregar algo de sal, una pizca de pimienta, vamos a poner también un poco de jugo de limón, y vamos a agregar, en este caso, algo de jengibre. Voy a retirar un momento esto de acá. Sí, exactamente, vamos a poner jengibre rallado, ¿eh? Lo rallamos de esta manera, ahí está, y ya vamos a mostrar bien cómo queda esta pasta que vamos a ir haciendo, ¿eh? Ahí está, quedó acá el jengibre, así que lo retiramos y va adentro de las zanahorias, ¿eh? Realmente interesante. En esta jarra tengo algo de aceite que vamos a ir agregando ya chorritos, como se hace en una mayonesa tradicional, ¿eh? Pero bueno, en este caso estamos haciendo este puré de zanahorias, que realmente va a quedar muy sabroso también, ¿eh? Integramos bien, ya tenemos un puré bien finito, y ahora vamos agregando... ¡Qué buena música me dejaron de fondo, Lagarto! Bien, bien, bien correntino. Te está jugando el tata, ahora sí, ¿eh? Bien, muy bien. Me siento como en casa. ¿A vos te gusta Antonio Tarregor Ross? Sí, me gusta. Me gustan todos los chamameseros. Me gustan más los de campo adentro, podría decir, ¿eh? Pero bueno... Tránsito con comarola. Ah, por ejemplo, con comarola. Bueno, los de imaguare. Los de imaguare, que hay unos grandes realmente, ¿eh? Bueno, muchos, muchos realmente hay. Bueno, seguimos mezclando de esta manera y vamos a ir logrando este puré bien anaranjado, pero muy suave, porque justamente estamos agregando el aceite, ¿eh? Vamos a seguir haciendo esto hasta que logremos la textura de mayonesa que deseamos, que nos va a llevar un momento más. Así que yo lo voy a dejar un instante acá, ustedes agreguen un poco más de aceite y míxenlo un momento más si lo desean, pero fíjate que de todas maneras ya tenemos un puré, una especie de mayonesa, que en este caso es de zanahorias, que queda muy, muy interesante, ¿eh? ¿Cómo vamos a seguir nuestra receta, lagarto? Tengo, por otro lado, en esta bandeja que tengo las hamburguesas. Bien. Que si yo te digo, son hamburguesas, vos me dirías a simple vista, no, son de lentejas. Así pasan directamente como de carne. No te das cuenta, parecen realmente de carne, ¿eh? Y lo que hacemos es agregar unas rodajitas de queso cremoso, queso fresco, es lo mismo, sobre ellas y las llevamos al horno para que se gratinen, ¿eh? Ahí está. Un toquecito para que se derrita el quesilín. Es un toque nada más, porque ya está todo cocido. Yo tengo una ya acá que está lista, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a agarrar primero una cuchara, vamos a poner una cucharada generosa de esta mayonesa que preparamos de zanahoria. Mirá vos, che, para los chicos esto es ideal. 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 Y a simple vista, como decíamos, no se nota que la hamburguesa no sea de carne, ¿eh? Y lo vamos a colocar sobre este colchón que tú dices, con lechuga, tomate y pepino, en vinagre, lo ponemos ahí y ahí está, ¿eh? Y tenemos esta súper hamburguesa que realmente queda de lujo la garta. Mirá vos. Mirá como, realmente, la ves así decirse ahí, venga, acá, quiero ya esta hamburguesa. Acá vamos a hacer el McDante. Claro, totalmente, lo importante es que sazonemos bien la lenteja para que quede muy sabroso y de esa manera los niños también la disfruten, la coman, inclusive podemos hasta invitarlos a ellos a que hagan con nosotros esta hamburguesa y de esa manera se entusiasmen más al momento de comer, ¿eh? Che, qué linda pinta. Ahora la voy a probar a ver si, la verdad que tan rica te pasaste. No te vas a arrepentir, te van a encantar seguro, ¿eh? Bueno, ya vengo en un ratito. Bueno, ya vengo en un ratito.